Extra Radio 1, con toda la actualidad de Londres y el mundo. ¿Qué tal gente extra? Yo soy Roraima Nazaret y estas son las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Reino Unido. La salida del Reino Unido de la Unión Europea provocará que 10.000 puestos de trabajo y 1,8% de billones de activos del sector bancario se trasladen a los otros 27 estados miembros, según un análisis publicado por el Centro de Estudios Europeo, Blue Health. El estudio señaló esto como parte de las consecuencias del Brexit. El NCA británico, en conjunto con la Guardia Civil Española y la Europol, aprendieron a un sujeto buscado por haber abusado de más de 30 niños en Reino Unido y Tailandia. Las autoridades llegaron al agresor sexual identificado solo por las iniciales MF, luego de analizar el ordenador de un detenido en Holanda, en donde encontraron imágenes y chats de niños abusados por MF. Theresa May ganó este miércoles la aprobación de la Cámara Baja del Parlamento para activar la salida de la Unión Europea. Con una votación de 494 a favor y 122 legisladores en contra, el plan presentado por la primera ministra fue aprobado. Pese a la intención de algunos parlamentarios críticos que querían incluir una serie de condiciones adicionales, una tercera votación ocurrirá en la Cámara ante los próximos días. Y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales en donde encontrarás la información más actual, videos y todo lo que quieras saber de la actualidad. Síguenos en arroba extra media UK en Twitter, Facebook e Instagram. Yo soy Roraima Nazaret y estas fueron las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Extra Radio 1 Extra Radio 1 Con toda la actualidad de Londres y el mundo Y el mundo Y el mundo